de la semana. Modo conversación. Es la entrevista en triple W punto copano punto new por la clave. Hola, periodista Catalina Olat está con nosotros al teléfono, unas heroínas de el Centro de Investigación Periodística, que evidentemente gracias a ellos han salido todas estas charlas, conversaciones, y otros minutos a minutos. ¿Cómo le va, Catalina? Ganadora del premio Periodismo de Excelencia dos mil veintitrés. Buenos días. Por esta serie de reportajes. Hola, Catalina. Buenos días. Hola a todos por ahí. Oye, Catalina, rápido, ¿qué va a pasar hoy día? Bueno, hoy día se espera que o finalice bien la jornada de formalización porque ya ha sido bastante extensa, lleva tres días desde el día miércoles pasado, y se debería definir la por resolución de la magistrada si es que finalmente los tres formalizados que quedan pendientes van a terminar en prisión preventiva, que es lo que pidió Fiscalía y los herediantes que están en el caso. Oye, y hay gente que que plantea que se le puede complicar mucho la cosa a Chadwick, por ejemplo. ¿Qué tan real es eso? Pucha, está bastante complicado en el sentido de que Fiscalía ya está ya está investigando los temas de los pagos, ¿no? Está esta duda sobre de dónde provienen los fondos que se utilizaron en la defensa del exministro durante la acusación constitucional. Hace poco nosotros publicamos un artículo de los cheques, ¿no es cierto?, que fueron pagados de parte de Hermosilla, de una de sus sociedades a Andrés Chadwick, además de transferencia, y ahora último también se descubrió que existía un cheque girado al abogado Fernando A, junto, que se suma también a los pagos que se realizaron al experto alemán ambos, que también formaron parte de la defensa de Andrés Chadwick, en el sentido de que emitieron informes que fueron utilizados por el grupo jurídico que también en ese momento ha hecho unirse. Entonces, Fiscalía ya está investigando todo eso, se relevó tanto en la audiencia, en la última. Entonces, hay que ver cómo continúa la investigación del Ministerio Público, no sé qué tan complicado se va a ver Andrés a Twitter en ese sentido. Y acá, Álvaro, ¿quieres hacerle algún apunte que me mira con cara de...? Vamos a recostrar, guau. No, no, voy a hacer una pregunta, vamos a lo básico. ¿Cuáles son exactamente los cargos que se le imputan a Hermosilla? Sí, son tres principales. Delitos tributarios, hay una querella de servicios de impuestos internos que lo que dice básicamente es que durante cierta cantidad de años, creo que, no tengo el dato a mano, pero desde 2020, tengo entendido, hasta 2024, el señor Hermosilla no habría declarado de forma completa sus declaraciones de renta, ¿no es cierto? Que en realidad él defraudó al Cisco por más de mil millones en ese sentido porque recibía ingresos que él no declaraba. Y lo otro es que se cuestiona ciertos ingresos que él habría tenido en esos años porque no se sabe de dónde viene la plata, ¿no? Eso es el delito de delitos tributarios, pero también está el delito soborno. Y ahí está el audio, ¿no es cierto?, que nosotros revelamos en noviembre del año pasado. Se habla de sobornar a funcionarios de la CMS y del servicio de impuestos internos. Ahora sabemos qué es del servicio de impuestos internos y tesorería general porque hay dos funcionarios de esos organismos que están formalizados en la causa, pero ahí se tiene que probar la participación del señor Hermosilla, y para eso la fiscalía va a pedir ciertos días de investigación. Y también está el delito de lavado de activos. ¿Son esos tres? Es un delito que además, sí, que es un delito que necesita un delito base, ¿no? El soborno es un delito base, entonces por eso es muy importante que se pruebe la participación de Hermosilla en el delito de soborno. Ya. ¿Y cuántos años pide la fiscalía? La fiscal de Elena Parra dijo que en el mejor de los casos se puede esperar que sean dieciocho años para Hermosilla, la la abogada de Leonardo Diablo, así que bastante tiempo. Ya. Catalina. Un poco. Ya, dentro de de lo que espera la fiscalía. Un poco también. ¿Se podría esperar prisión preventiva hoy para para Hermosilla y en caso de eso compartir con con los Sauer en Capitán Llaver en esta cárcel VIP que estaría como acomodada para ellos, como se dice? Eh, hoy. Hay, eso queda siempre a criterio de la magistrada, pero son cuatro los criterios que tienen que que la fiscalía insistió bastante y que pueden determinar que que sí, Hermosilla, que en prisión preventiva y los voy a nombrar bien rapidito. Claro. El peligro de fuga es uno, ¿no es cierto? Claro. Eh, que entorpezca la investigación y ahí tenemos un antecedente que, no sé si se acuerdan de que hubo, eh, cuando se realizó el allanamiento en las oficinas que mantenía en Aronso de Córdoba. Sí. En Vitapura retiró unas cajas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay un antecedente con, bien preciso. Eh, está la reiteración de los delitos que fiscalía se los imputa que ellos los ejecutaron de forma reiterada. Eh, está el dolo también, el tener reconocimiento y hacerlo con, con maldad finalmente. Claro, por eso es riesgo. Y es bastante difícil que ellos no hayan salido de lo que estaban haciendo, o sea, eh, Leonardo realizó asesorías tributarias, era la abogada en materias tributarias de, de, de FATOP, ¿no? Eh, y ambos son abogados que son controladores de sus empresas y que, y que, y que, claro, tenían conocimiento en ese sentido de, 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 de este tipo de crítico. Ya, y por esos antecedentes podrían irse todos juntos a prisión preventiva. Podríamos ver eso en las próximas horas. Podría esperar. Catalina, ¿qué te parece, eh, como algunos medios han titulado, eh, los últimos días, por ejemplo, la tercera tituló, el vía crucis de Hermosilla. Eh, increíble. Impresionante cómo estos medios tradicionales perfilan a, a Hermosilla, muy condescendentes con él, y, y bueno, también, en comparación a la investigación que ustedes han hecho desde hace tanto tiempo, desde CIPER. Sí, no puedo hablar por otros medios, pero, eh, para nosotros igual es, es bien relevante, eh, el tema de fondo, ¿no es cierto? Que, no, no hablamos de los, de los pagos a Chadwick por el fin de hecho de que sean, eh, pagos a un ex ministro, sino porque podemos estar hablando de, eh, de nuevamente de financiamiento regular de la política, ¿no es cierto? Eh, hay temas que son importantes en ese sentido regular, y, y por eso también contamos lo de todo el, toda la trama que ha sido, eh, la vista del, pues, presunto tráfico de incidencias que hay en el Poder Judicial, ¿no? Porque, no, porque de eso no son parte de la investigación de Fiscalía, no, no hay ningún delito relacionado a esa vista, eh, en la, en la investigación, pero, creemos que son de interés público, ¿cómo se gestionan los nombramientos también del Poder Judicial? Entonces, claro, eh, quizá otros medios no, no tienen, no le ponen el ojo a ese, a ese, a ese punto, pero bueno, eso siempre va a ser bien importante. Y ustedes fueron los primeros. Catalina Olate, periodista de CIPER, ganadora del Premio Periodismo de Excelencia dos mil veintitrés, por esta serie de reportajes sobre el caso Hermosilla. Muchas gracias por estar con nosotros, vamos a ver si retomamos el contacto durante la semana, dependiendo de lo que pase. Obvio, feliz. Muchas gracias. Saludos a todo el equipo de CIPER. Chao, chao. Chao, chao.